Déjame yo, ahorita te lo paso de este lado hijo Que tal amigos, bienvenidos Este, bien, vamos a hacer la segunda parte del video Vamos a hacer la segunda parte del video Donde vamos a armar el clutch El, lo que es el embrague centrífugo de la moto Pocket, de la motonetita Pocket Vamos a hacer una tomita de la moto Este, bien amigos, aquí en este video les voy a enseñar Pues ya metimos el clutch, ya saben que este Este no importa la posición que lo pongan Siempre y cuando los resortes deben de quedar por fuera De todos modos, entra de una sola manera Como les dije, este clutch no lleva cuñero Este embrague no lleva cuñero Es así sin cuña Este, bien amigos, ya saben Vamos a lijar esta pieza bien por dentro Donde va la pista, vamos a armar Y el punto principal aquí es que les voy a enseñar Como dejar la cadena, la holgura de la cadena Para que no la dejen ni muy apretada Ni muy, ni muy abierta Que no la dejen muy apretada Ni muy, ni muy floja Y yo creo nos vamos a ir a un tercer video Nos vamos a ir a un tercer video Donde este Donde les voy a enseñar como quedó Como jala Como la vamos a arrancar Pues bien amigos Vamos a poner la campana Vamos, esta la pueden poner en la posición que sea Nada más que aquí si se fijan Aquí trae un bordecito Este debe de entrar perfectamente ahí Este bordecito debe de entrar bien adentro No lo vayan a dejar montado Este debe de que ensamble bien Entre estas Entre esta pieza que estoy señalando aquí Pues bien amigos A ver Aquí el asistente nos va a filmar Aquí Como vamos a armarla Ya saben aquí vamos a lijar Bien lijadito Vamos a poner esta pieza ¿De qué te está riendo? Le da risa al asistente No sé de qué se ría Bien amigos Vamos a Vamos a seguir aquí Vamos a poner esto rápido Porque El tiempo es oro Este ahorita Pues que no tenemos nada que hacer Que estamos haciendo un poquito de Concherita Como les había dicho Ya ven que esta pieza Yo la mandé a A que la empastaran En un lugar donde hacen balatas Donde hacen clochifrenos Y hacen balatas Ahí yo mandé Ahí mandé yo a hacer esa pieza Ahí yo mandé a hacer esa pieza Y este La mandé a empastar Y quedó bastante bien Nada más que ahí Hacen ellos Hacen las piezas Este Hacen las piezas Este clutch Lo empastaron Fue empastado De la balata De un carro Semi-metálica Y quedó del uno Y este Y esto por lo tanto va Ese clutch va pegado Con Con pegamento especial La pasta Y va horneada Horneada Tienen que hornear El pegamento Para que pegue Porque si no Si no lo hornea El clutch El El de los Los chifrenos No pega Se despega La balata Cuando uno va Cuando uno Vaya Cuando uno va Usándola ¿No? Pero quedó muy bien Amigos Entonces ahorita Ya aquí vamos a armar Más que nada Aquí el tema principal Es para que ustedes vean Esta es la segunda parte Del video Y vamos a este A ponerle aquí Vamos a ponerle aquí Vamos a ponerle aquí Vamos a apretar Esta pieza La aprietan Con lo que de la La llave Allen No No vayan a meterle Tubo ni nada Porque Pueden barrer los tornillos Así está muy bien Lo que de la llave Allen Este la van a apretar En cruz Siempre cruzadas Y aquí lo que de la llave Allen Ahí está Si la aprietan de más Se van a barrer los tornillos Bien amigos Vámonos Este Vamos a poner la cadena Aquí el asistente Nos está haciendo el favor De grabar Este Estos tornillos Son para que ustedes Le den La separación La tensión A la A la banda Lo que quieran Ustedes pensarla Trae dos El otro lado también A ver Fírmanme aquí De este lado Aquí donde va El lado del freno Ya regresate Para allá Aquí ustedes Van a darle Aquí viene Lo bueno amigos Aquí ustedes Van a tratar De tomar un punto De referencia Mi dedo De aquí a acá Mide una pulgada De aquí a acá Mide una pulgada Ustedes van a tratar De ponerla En el punto Más alto Y ahí dejar Su dedo Debe de tener Una pulgada De holgura Una pulgada De tensión La cadena No debe de quedar No debe de quedar Ni tan tensionada Aquí miren El punto Más alto Baja Más o menos Debe de tener Una pulgada De holgura Pues bien amigos Ya nada más Lo único que queda Es apretar Esta pieza Vamos a apretar Vamos a apretar La pieza Vamos a apretar La pieza Y este Ya nada más Vamos a apretar Estos tornillos Pueden dejarla Hasta tres cuartos De pulgada Hay unos Que lo dejan En media pulgada Pero yo no la dejo Tan apretada Para que no haya Mucho desgaste En la cadena Y tampoco Que se vaya Como se dice Tampoco Que se vaya Tampoco quiero Que se vaya A estar Zafando La cadena Pero tampoco Quiero que tenga Mucho desgaste Vean la holgura Esa holgura Es de tres cuartos De pulgada Es de tres cuartos De pulgadita Pájaro Habla Pájaro Mato Si Es de tres cuartitos De pulgada Es de tres cuartitos De pulgada Y ya quedó Eso era todo Eso era todo Lo que le íbamos a hacer Y pues bien Nos estamos viendo En un próximo video Compártelo Dale me gusta Y espera La tercera parte Sale Nos estamos viendo Ya nada más armamos La tapa Y eso es todo Lo que le íbamos a hacer Gracias 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 Gracias